¿Qué es la música y la musicoterapia? Vivimos en tiempos que en realidad la música y la musicoterapia tienen muchas cosas en común y yo creo que no hace falta ser profesional en muchos ámbitos para poder implementar acciones y experiencias que faciliten y que mejoren el bienestar del alumnado. La musicoterapia en educación tal y como yo la entiendo desde el 2010 y algo entendiendo dentro de la propia acción educativa es ayudar al alumno en lo que necesita y para mí eso es una atención a la inclusividad porque es un servicio más complementario que puede ofrecer el propio personal docente para mejorar las condiciones o las dificultades o aquellos bloqueos que puedan tener un alumno. El conjugar la educación musical pero también no solamente como fin que es lo que es en realidad la educación musical sino también como medio que es utilizar la música para otros propósitos como es este favorecer y facilitar al alumno el trabajo en aquellos aspectos que necesita mejorar pues yaense cognitivos, afectivos, sociales, de aprendizaje, físicos, motóricos, esta actividad, este curso que hemos realizado y demás cada vez hay más gente interesada como hemos podido corroborar y demás en que aunque sean de campos totalmente distintos, PT, AL, profesores de conservatorio pero todos coinciden en que la música puede implementarse en sus propios campos y en otros con lo cual yo creo que hay que seguir en esta línea de trabajo yo me siento agradecido, me siento reconfortado por el trabajo y porque he contado con este tipo de experiencia y nada, y esperemos seguir trabajando en esta misma línea así que muchas gracias ¡Gracias!